como son amigos el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día estamos con nuestra repercusión de este tema si es ya tenemos en algunas opiniones la parte de otros del sector turístico pero justamente del sector turístico de cochabamba vamos a estar escuchando dentro de un ratito más justamente este es comunicado que ha sacado el viceministerio de turismo y para los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional y dice lo siguiente el ministerio de rollo productivo economía plural a través del viceministerio de turismo comunica a todos los prestadores de servicios turísticos y paréntesis se impone el establecimiento de desvaloramiento turístico empresas de viaje y turismo guías de turismo servicios gastronómicos turísticos y empresas organizadoras de congresos y ferias de turismo que operen en más de un departamento regularizar la vigencia de sus licencias o credenciales turísticas nacionales para la gestión 2022 para lo cual deberán presentar los requisitos establecidos en la normativa legal vigente así de la siguiente manera holder verde establecimientos de hospedaje turístico en amarillo empresas de viaje y turismo holder morado guías de turismo holder verde servicios gastronómicos turísticos holder azul empresas de organizadoras de congresos y ferias de turismo una vez establecida la documentación presentada esta instancia autorizará el depósito en la cuenta del banco habilitado turismo responsable y bioseguro estábamos saliendo adelante bueno este comunicado realmente ha impactado ahora en el sector turístico lo han sacado ya la anterior semana y hay repercusiones antes de entrar en los mensajitos que siempre nos mandan muchísimas gracias ante todo y vamos a estar justamente y escuchar el audio para más adelante pero ya tenemos justo con la licenciada gelga le mando un saludo la camaradería de la paz que ya me dice sorpresa para todos ya salió la resolución ministerial ayer de ese comunicado de para los servidores de servicios turísticos a nivel nacional cuando nos nos ha compartido lo vamos a compartir así es después de este de esta transmisión que estamos haciendo y si aquí lo podemos son letras chiquititas como en el cual según decían nuestros antepasos a nuestros abuelos nuestras mamás también toda la chiquitita es muy dudosa es muy guau es muy dudosa y aquí es la resolución ministerial y vamos a ver con qué número está está 007 2022 y está el número y ya lo habían sacado les comento el 13 de enero si es del 2022 el presente año ahí está autorización para el inicio de renovación y actualización del registro de certificación de empresadores de servicios turísticos para el inicio y el cobro de tasa administrativa regulación turística y delegación de la viceministra de turismo para la insuscripción de resoluciones administrativas para la gestión presente así que bueno ya repercusiones como bien ya les decía entonces esto no puede estar afectando al turismo y vamos a escuchar vamos bueno vamos a escuchar claro que si tenemos ya uno de que nos ha mandado un mensajito de voz así es al chiquito el sapérito al 7 5 8 0 9 8 7 6 aparte del sector turístico y vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo de una operadora turística si es no decimos el nombre pero justamente son operadora turística vamos a cuidar el nombre si es es ridículo porque al final no entran en consenso con la gobernación cada quien hace lo que quiere sin planificar nuestra operadora turística es la opinión y vamos a tomar también la opinión de un guía si es en turismo y escuchemos los que lo que nos va a decidir es bueno ahorita con estas buenas tardes bueno no es que me creo que es bastante improvisado super improvisado no sé si han hecho estudios de realmente si hay empresas o personas que que son guías y si se tienen están acreditados o no sé a qué ellos llaman acreditación acá por ejemplo en cochabamba el cira tur para abrir una sucursal de una agencia de viajes de potosí hasta acá el cira tur sigue cerrado para sacar una licencia para guía de turismo a la federación o la asociación de guías de cochabamba cada dos años o sea digamos el año pasado se ha hecho una persona que quiera acreditarse va a tener que esperar hasta el 2023 más o menos entonces veo que de verdad no sé no no se ha hecho un diagnóstico no creo lo dudo porque yo creo que para tomar ese tipo de cosas deben hacer diagnósticos exactamente cuantos hay cuantos realmente son solo guías comunitarios otros juegan con guías bilingües guías de museo hay toda especialidad verdad entonces no hay no hay ningún inventario cuando uno va a preguntar por ejemplo para tratar un día bilingüe en alguna unidad de turismo no no tenemos no tienen por ejemplo registro ni registro no hay o sea cómo van a ser cómo uno va a ir a renovar cómo dónde el viceministerio no sé si otorgará francamente lo que he visto que otorga es el viceministerio de funcionamiento eso fue hace años que otorga para los guías para los hoteles no sé las cámaras hoteles que lo que se encargan o el viceministerio de turismo o no sé francamente sólo otros aparecen con licencia y algunos trámites están ahí trancados como se dice están ahí a puertas y no hay y si haces a la cámara telera por el COVID y esta cosa por el COVID y esta cosa por todo o sea no sé si es excusa por el COVID pero lastimosamente veo que es una medida bastante pero bastante improvisada bastante y bueno pues para hacer eso entonces mínimo debían tener cuando uno va al viceministerio de turismo alguna unidad de turismo ya sea de gobernación, alcaldía y demás tener una guía ¿no? tener guía de ellos mismos porque las guías que a veces se encuentran son de sectores privados pero no así de organizaciones gubernamentales a ver cuántos guías no sé cuántos guías van en Aruro conozco guías de Aruro exactamente no sé yo por ejemplo yo tengo de la asociación de guías de Cochabamba de la asociación de guías de Anguina de acá y la de la federación de guías de turismo nada más pero a ver puedes venir aquí a Cochabamba y preguntar por mi nombre y demás no hay registro de verdad tengan la credencial a mí entonces ya que editaba tengo un título profesional todo pero cuando vengas aquí a Cochabamba veas que es un guía bilingüe que es francés, alemán, portugués, etc. no hay, no hay o sea que como dije mal muy mal bastante improvisado y falto de diagnóstico y además de no sé no lo veo lógica digamos esa sería mi opinión muchas gracias mi estimado Germán así es tienes toda la razón y justamente como esto ya ha repercutido ya lo saco como resolución ministerial entonces el sector turístico ya tiene que actuar en cuanto antes estar en reuniones todo y como ya les dije hay ya comentarios después de este comunicado que ha sacado ya el vice ministerio de turismo y el sector productivo de economía plural a ver dice lo siguiente en los comentarios ¿qué falta de respeto al sector turístico? realmente una pena y los distintos representantes del turismo tampoco dicen nada o sea que es el sector turístico ¿no? se ve que no les importa el turismo en Bolivia se tiene que coordinar entre todo el sector dijeron que se respetarían los documentos presentados en la última convocatoria ¿por qué no entregaron credenciales a nadie? ahora van a cumplir eso es la pregunta del millón bueno lastimosamente acá en Bolivia y nos dice la licenciada Helga sorpresa para todos ya salió resolución ministerial ayer resolución ministerial ya salió el 13 de año lo vamos a estar viendo dentro de esta transmisión así es muy lamentable lo que está pasando con lo que es la parte turística y justamente que el turismo está tan enfermo y que nos y que hagan esas cosas bueno no es nada nada bueno ¿no? esperemos que esperemos que el sector turístico reaccione de una vez ante esta amenaza que es para todos como dicen deben ser un diagnóstico deben socializar en primer lugar con el sector turístico para sacar estos comunicados de decirles se va a hacer una nueva actualización de sus datos o si no es una nueva documentación y van a depositar en tal banco no sé hacer así socializar generalmente no lo socializan entonces lastimosamente ya hay repercusiones como ya les dije vamos a revisar otra vez entrando la página del viceministerio de turismo y si ya están reaccionando por este comunicado tan pésimo dicen ojalá hagan algo para controlar a los ilegales dice o sea que ya arreglaron el SireTour porque en el buscador de Google no aparece y hay otros otros comentarios también así es realmente una pena y los distintos representantes de turismo tampoco dicen nada se ve que no les importa el turismo en Bolivia se tiene que coordinar entre todo el sector ¿por qué sigue esta señora? dice en ese cargo ¿quién será su padrino? dice otra están muy molestos lastimosamente sacar videítos no es hacer gestión señora dice solo toma pésimas medidas y afecta a la gente trabajadora no qué vergüenza el sector turístico apenas está empezando a recuperarse y nos ponen más trabas pésima gestión de la viceministra de turismo así es como están reaccionando ya la gente en ese comunicado lastimosamente y tienen la razón la viceministra de turismo tenía que socializar hacer un diagnóstico que alguien le guíe ahí adentro y les diga al sector turístico cómo es lo que está yendo este comunicado así que lastimosamente no han socializado y tienen la reacción del sector turístico desde ya bueno yo vuelvo de tu programa el turismo sana tu cuerpo ya sea feliz día vamos a leer la resolución ministerial que lo tenemos también gracias a la licenciada con la mano un saludo de parte de acá del programa a la cámara también de la paz así es ya vuelvo y y y la la la